La Catedral de la Asunción de María, piscina del pueblo de Jalisco y corazón de esta cruz de plata, explica el sentido y la esencia de una comunidad que comenzó a forjarla a partir de 1571, cuando se colocó su primera tierra. Guadalajara es la cuna de los iconos más emblemáticos de México en el mundo. Los tendrán a la vista y sabrán cómo esto ha sido posible a lo largo de casi 500 años. En la cerámica de Tonalá vive un gato, con bigote ese señor, que en el día adorna las ánguras y otros recipientes, pero por la noche se transforma en humo y en sueño. Es el Nahual, la materia mágica del barro. La edición del barro Desde nuestra identidad americana, las culturas de la Mesa del Nayar, la wixárika sobre todo, nos ofrecen una cosmovisión enclada en la naturaleza y la peregrinación en el tiempo. La Mesa del Nayar, la wixárika sobre todo, nos ofrecen una cosmovisión en el tiempo. La Mesa del Nayar, la wixárika sobre todo, nos ofrecen una cosmovisión en el tiempo. La Mesa del Nayar, la wixárika sobre todo, nos ofrecen una cosmovisión en el tiempo. La Mesa del Nayar, la wixárika sobre todo, la Mesa del Nayar, la wixárika sobre todo, nos ofrecen una cosmovisión en el tiempo. A través del tiempo, la música ha marcado el ritmo de esta ciudad. La Mesa del Nayar, la wixárika sobre todo, nos ofrecen una cosmovisión en el tiempo. La Mesa del Nayar, la wixárika sobre todo, la Mesa del Nayar, la wixárika sobre todo, nos ofrecen una cosmovisión en el tiempo. La Mesa del Nayar, la wixárika sobre todo, nos ofrecen una cosmovisión en el tiempo. La Mesa del Nayar, la wixárika sobre todo, nos ofrecen una cosmovisión en el tiempo. La Mesa del Nayar, la wixárika sobre todo, la mesta del Nayar, la wixárika sobre todo, la mesta del Nayar. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Gracias!